Desde aquí queremos denunciar esta nueva agresión contra Cuba, que es la marcha programada para el 15 de noviembre por la contrarrevolución cubana, financiada, entrenada y adoctrinada por Estados Unidos y que está teniendo un amplio eco en los medios de comunicación de masas. Y su único fin es justificar una implosión en Cuba para poder hacer una intervención militar. Pero ni 60 años de genocida bloqueo han podido, con la dignidad y la heroicidad y la resistencia del pueblo cubano, tampoco con su solidaridad. Cuba no solo cuenta con sus propias vacunas, de estas tres de ellas ya están aprobadas por la OMS, sino que sus vacunas se están enviando a Venezuela, a Nicaragua, a Vietnam y a otros países. Cuba nos demuestra continuamente que un mundo mejor y más justo es posible. Por eso, todas y todos nosotros la vamos a defender siempre. Y vamos y gritaremos bien alto, ¡Cuba se respeta!